Vuelve la Liga F, el equipo viaja a Tenerife para enfrentarse al Costa de G. Tenerife Vamos a analizar lo que puede ser el partido del domingo a las 7 por Dazón Así que quédate conmigo, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues Aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Hola, muy buenas chicos, bienvenidos un día más Vamos a hablar de fútbol, de lo que puede ser el partido del próximo domingo Donde el Real Madrid visita un campo difícil Que se salda con cuatro desplazamientos a Tenerife Donde hemos perdido uno, hemos empatado otro y hemos ganado los dos últimos El Real Madrid lleva las dos últimas temporadas venciendo En la antigua palmera y la temporada pasada justamente En el partido frente al Real Madrid se estrenaba el municipal de Adeje Donde nos espera un Costa de G. Tenerife Que justamente en casa es un equipo poderoso, es un equipo fuerte Frente a nosotras, que bueno, que vamos a ver cuánto podemos mantener Digamos esa buena racha de resultados Más teniendo en cuenta que ya sabemos cuándo es el primer día El primer partido de la Champions Que nos estrenaremos en Londres frente al Chelsea el próximo día 8 Y que tenemos esta semana totalmente limpia para descanso de las jugadoras Para dosificación y sobre todo para preparar el partido de la semana siguiente Frente al Valencia Pero vamos a lo que es el próximo domingo Donde el Real Madrid, como digo, tiene la necesidad de sacar esos tres puntos Que le sigan llevando en esa parte alta de la clasificación Donde el Atlético de Madrid tampoco ha pinchado este fin de semana Donde a la hora de grabar este vídeo No sabemos todavía cómo, no ha empezado siquiera el partido del Barcelona Pero el Real Madrid tiene la necesidad de seguir ahí arriba En la cima de la liga Y para eso tenemos una buena piedra de toque Para mí es un equipo muy duro, sobre todo en casa Como he dicho, es un equipo que ha perdido un partido El primer partido de la liga Lo perdió frente al Madrid CFF en Fuenlabrada Que ha empatado fuera de casa En los dos partidos que ha disputado fuera Viene de empatar 0-0 contra el español de Salamón Forte La ciudad deportiva de Anijarque Y que en casa sí que ganó con solvencia y con autoridad Y siendo muy superior al Sevilla por cuatro goles a uno El Real Madrid que se enfrentará a un equipo muy físico Un equipo que por dentro siempre van muy agresivas a la presión Espero que el costa de eje Tenerife nos va a esperar Y sobre todo va a salir a la contra Por eso yo creo que en las tres jugadoras de ataque del equipo de casa Pues puede haber modificaciones en el once Pero yo creo que va a buscar sobre todo esas transiciones rápidas Ese balón a la espalda, balón largo de las mediocampistas Y como digo, para mí hay una jugadora a la que más respeto le puedo tener Del costa de eje, sobre todo por lo que es ella A nivel de ataque para locales Como es Babagide, Monday y sobre todo Coco Pero sobre todo Babagide me quedo con ella Porque es una futbolista muy física Es una futbolista que se pega a bandas muy potente Que tiene buen regate y que sobre todo Tiene buen disparo desde fuera del área O sea, de hecho, el único gol que lleva en esta liga Si no recuerdo mal fue un auténtico golazo al Sevilla Que la clavaba en la esquina de su Yastres, como digo Pero que es una jugadora que es potencia pura, que se acuesta Se suele descolgar por la banda de Ollane Por la banda izquierda del Costa Veje Por la banda derecha del Real Madrid Y que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con ella Como Monday, que tiene también mucha facilidad A la hora de... Tiene muy buen olfato goleador O ahí me queda la duda Por la banda derecha Si sacará a Sakina O sacará a Coco Para mí las dos son peligrosísimas Quizá veo a Coco mucho más hábil con el balón Es una jugadora que te saca faltas Y aquí también hay que tenerlo en cuenta El Costa Veje es un equipo que Este año con su nuevo entrenador Es un equipo muy trabajado a balón parado O sea que va a ser un partido para mí complicado Por contra las nuestras A falta de salir la convocatoria Yo creo que el Real Madrid contaría con las mismas Que en caso de que no haya aversión Que espero que no Cuenta con las mismas Del partido frente al Sporting de Portugal Y yo creo que no va a tocar mucho Toril el once Puede, según alguna pieza Seguramente En necesidades De las virtudes del rival Pero yo creo que no va a tocar Ninguna pieza Y más teniendo en cuenta Como he dicho Que la semana que viene Es la última O una de las pocas semanas blancas Que van a tener Las semanas limpias que va a tener Toril Para preparar el partido frente al Valencia La semana que viene Y yo creo que van a poder descansar Durante la semana Por eso creo que va a sacar Un once tipo Su columna vertebral Para intentar llevarse los tres puntos de Tenerife En un campo Bastante complicado Como digo Y que sobre todo Yo creo que Teniendo en cuenta Que la semana que viene Van a tener días de descansos Y que van a poder preparar Lo que se le viene Porque es Valencia Chelsea Y Atlético de Madrid A partir de la semana que viene O sea que Empieza lo bueno para el Real Madrid Por eso digo que yo creo que Va a sacar un once Con Misa en portería La duda que me puede quedar Es en el lateral derecho Si Ollane Si está bien Después del golpe Que recibió la cabeza Que tuvo que ser sustituida El pasado jueves Si Ollane O Seila Pero yo creo que Si Ollane está bien Va a jugar Ollane La Krar Y María Méndez En banda izquierda Va a jugar Olga El centro del campo Ya hemos visto Que al final Hay una lucha Para mí hay una lucha Bonita Competitiva Dentro del equipo De las luchas sanas De las luchas futbolísticas Por ver Quién entra En esa posición Para mí que descuelga Porque Toletti Lo hizo muy bien el jueves Podría entrar Tere también Podría entrar Filip Ángel Dahl también O sea que vamos a ver Que es lo que busca Toril Según el De lo que busque Toril O en función De lo que él pueda leer Sobre todo O que necesite Sobre todo Si necesita una stopper Una creadora más O sobre todo Una boss to box Podría entrar cualquiera De ellas Yo creo que va a volver A entrar Sandy y Toletti Después del partidazo Que hizo el pasado jueves Y que sobre todo Está en una tendencia positiva Dentro del equipo Yo creo que va a volver Toletti Melanie Leupold Yo creo que es intocable Ahí O sea que yo creo Que va a salir también En ese doble pivote Junto a Sandy y Toletti Porque además mezclan muy bien Y en la media punta Caroline Weir Va a tener sus minutos Estoy seguro Yo creo que a Weir Va a salir de titular Es un partido muy importante Es un partido Donde el Real Madrid Ante un equipo Como digo Que se va a encerrar Y que va a salir al contraataque Va a tener la necesidad De crear por dentro Y ahí es importantísima La jugadora escocesa Creo que va a jugar Weir Y sobre todo Vamos a ver La movilidad y dinamismo De ese triángulo Que señalábamos El postpartido Frente al Sporting de Portugal Que fue una de las cosas Que más me gustó De este Real Madrid De esta temporada En la banda derecha Me queda la duda Yo creo que va a salir Eva Navarro En detrimento de Naomi Feller Creo que el Real Madrid Va a buscar mucho Más que una jugadora Que vaya lineal Va a buscar una jugadora Que se meta por dentro Con diagonales Entonces yo creo que Puede entrar Eva ahí En la necesidad De meter gente por dentro Para intentar complicar La vida al Tenerife Y sobre todo Dar libertad A los dos laterales Entonces yo creo que va a ser Tanto Feller Como Atenea Y en punta de ataque Creo que esta semana Le tocaría Alba Redondo Al final ya sabéis Que al acertar Un once de Toril Es muy complicado Pero más o menos Os digo lo que yo sacaría Por una sencilla razón Creo que es un equipo Al que si Las dos laterales Cogen altura Obligas Que Las dos extremos Tanto Baballide O Coco O Sakina Por quien se decida Su entrenador Las obligas A tener que bajar abajo No las dejas Coger tantas alturas Y sobre todo Por eso son partidos Importantes Para las laterales Como digo Es un partido muy importante Atlético de Madrid Venció al Madrid CCF En el derbi Madrileño Esta semana Y el Barcelona Bueno que a pesar De que todavía No podemos prever Que le va a ganar Granada El Barcelona Bueno que no ha empezado Todavía También va a querer Poner distancia De por medio Para mi la clave Del Real Madrid Es con este once O con el once Muy titular Que pueda sacar Toril Es poner tierra De por medio En el partido Antes del descanso Y a partir de ahí Empezar con rotaciones Yo no descarto Ver a Linda Caicedo Y a Naomi Feller También algunos minutos Porque por lo que estoy viendo Y por lo que se puede notar Las sensaciones Que se ven Es que a pesar De que yo por ejemplo Hablaba de Feller O la posibilidad De Alba Redondo Tirada a una banda Lo que está más claro Es que yo creo Que las dos bandas Van a ser Atenea Y Linda Se lo van a tener Que competir en el puesto Y Feller con Eva Navarro Por eso digo Que yo creo Que vamos a ver Posiblemente Si el partido va bien Distintas Distintas posibilidades En el once de Toril Y como digo Es la última semana Para mi Que tiene para aprobar El técnico cordobés Al final La semana que viene Empieza lo bueno Recibes a Valencia Que es actualmente El colista A estas horas De la Liga F Pero después Tienes un viaje a Londres Donde tienes que empezar bien O con buenas sensaciones Frente al Chelsea Y después Bueno pues tienes El primer rival duro El primer rival Que te va a exigir Por O que te puede impedir Tus objetivos El primer duelo directo Frente a un rival directo Como sea Atlético de Madrid Así que chicos Espero que os haya gustado La previa de hoy Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!